Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquimicadepastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería Y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades Modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos Y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook Se envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta Así que pueden apoyar al canal y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica Comprando el libro de bioquímica de Pastor Vamos a hablar sobre la energía libre Dice, es el potencial termodinámico o la capacidad para realizar un trabajo Transformarlo o ponerlo en funcionamiento De manera que la energía la describimos como lo que nos permite realizar un trabajo Si usted está levantando una caja Ok, tú llegas, pones la mano bajo de la caja y la levantas del piso Lo que tú estás haciendo en ese momento es utilizando energía Aplicando energía para poderlo, para poder levantar esa caja Para poder realizar un trabajo La energía se abrevia con este simbolito que este triangulito significa delta Lo leemos como delta Significa variación Es lo que significa delta Variación Podemos decir que es una variación G o un delta G La energía se llama G por un señor que la investigó de apellido Gibbs Y como sabemos que todos los científicos son muy egocéntricos Le ponen su nombre a las cosas Entonces la energía la entendemos como energía de Gibbs con 2B La energía la vamos a expresar en kilocalorías o en joules O también la podemos expresar en kilojoules Solo tenemos que saber cambiar, hacer la conversión de los valores ¿Cómo obtenemos delta G? ¿O cómo obtenemos la energía libre? La energía libre la obtenemos Aquí falta un signo que no pude encontrar ni tampoco copiar y pegar Es un signo que es una rayita así para acá Parece como una E medio rara Es una rayita así Es una rayita para acá, una rayita para acá y una rayita para acá Básicamente es como una E medio rarita, medio curvada aquí en el centro Y aquí también lleva el mismo signo Es como así, así, así y así Y ese signo significa sumatoria Pero cuando lo googleas no te sale Pero el signo significa sumatoria Entonces te dice que delta G es igual a la sumatoria de los productos finales Menos la sumatoria de los productos, de los sustratos iniciales Tal vez lo encuentren en una literatura como reactantes La palabra sustrato, algunos libros los llaman reactantes Entonces pueden que encuentren esta misma fórmula Que si les va a salir con el simbolito este que les estoy diciendo Que significa sumatoria Entonces va a decir delta G es igual a la sumatoria de los productos finales Menos la sumatoria de los reactantes iniciales Que es lo mismo que sustrato Entonces dice, la energía libre Muchas de estas cosas que estamos por ver Las voy a leer textualmente Porque son tan exactas y tan precisas Que no es como que llevan una explicación detrás Porque estamos hablando de ciencias puras como la física Si yo cambio una palabra o dejo de decir algo Ya la cagué, cagué el concepto por completo O sea que esto es caletre No tiene otra explicación, no tiene otra forma No lleva, es como te aprendes los músculos No te puedes, la única forma es caletrear No puedes interpretar el músculo macetero Tienes que saberte que se llama macetero y ya O sea hay cosas que sencillamente son caletre Y este tema de bioquímica Hay otros que tú puedes decir varias cosas Puedes armar el concepto a tu manera Pero esto tiene que ser exactamente como está allí Dice, la energía libre Que se abreva como delta G Tiene variaciones que pueden ser positivas, negativas o neutras Arrojando entonces tres tipos de energía Tenemos tres tipos de delta G Tenemos delta G sub cero Delta G positiva y delta G negativa Entonces quiero que miren delta G sub cero Dice, significa que la energía es igual en el sustrato con el producto Por lo que no hay ningún cambio de importancia en el sistema La constante de Keck es igual a uno De la constante de equilibrio Eso es lo que significa Keck Constante de equilibrio Ya, vamos a ver más adelante la constante de Keck Y la voy a explicar cuando es igual a uno Cuando es más uno Mayor que uno o menor que uno Entonces, delta G sub cero Cuando yo tengo una reacción enzimática Recuerden que la fórmula era Enzima más sustrato Y me da un producto, ok? Y la enzima queda intacta Entonces, este es lo que está diciendo En delta G sub cero Es que hay la misma cantidad de energía en el sustrato Que la misma cantidad de energía en el producto Por tanto, la reacción está en equilibrio Y por estar en equilibrio Como la Keck es una constante de equilibrio Keck va a ser igual a uno, ok? Entonces no hay ningún cambio de importancia La reacción no se va a mover en ningún sentido Porque hay la misma cantidad de energía en el sustrato Y la misma cantidad de energía en el producto Vamos con delta G negativa Entonces voy a leer punto por punto Porque ustedes dirán El concepto es largo Todo es importante O sea, todo es esencialmente importante No se puede evadir o evitar algo Dice, delta G negativa Dice, significa que hay mayor energía En el sustrato que en el producto Entonces mira, aquí hay una reacción enzimática Aquí tenemos la enzima Tenemos el sustrato Tenemos el complejo enzima sustrato Complejo enzima producto Que dura un pedacito de tiempo Un cachito de tiempo Y sale el producto de la enzima intacta Entonces, para que esta reacción suceda Hay más energía en el sustrato Que en el producto Y tú te explotas la cabeza Y haces, puff Dice, ¿cómo puede haber más energía En el sustrato que en el producto Si el producto todavía no existe? Para eso es las constantes de equilibrio Y para eso se calcula la energía Que hay conjunto con otros factores Que vamos a ver más adelante Que son la entalpía Y que son la entropía Entonces, lo que busca hacer La bioenergética Es predecir si la reacción es posible o no Por eso decía que la reacción Predice si la reacción sucede o no sucede Entonces, tenemos el sustrato Si hay más energía en el sustrato Que en el producto La energía va a ser delta G negativa Y vamos a seguir leyendo, dice Es decir, la reacción con esta energía Es favorable Y sucede de forma espontánea ¿Se acuerdan la primera ley de la termodinámica? La energía no se crea ni se destruye Solo se transforma Bien, la energía que está El hecho de que haya energía en el sustrato Como hay más energía en el sustrato Se va a cumplir la primera ley de la termodinámica La energía en el sustrato No se va a crear ni se va a destruir Se va a transformar en el producto Entonces, como se cumple la primera ley De la termodinámica Decimos que esta reacción es favorable Y que sucede de forma espontánea Que es termodinámicamente posible Y el termodinámicamente posible Es porque se está cumpliendo La primera ley de la termodinámica La energía va a pasar del sustrato Hacia el producto Entonces, es espontánea Es favorable Termodinámicamente posible Y es exergónica El hecho de que sea exergónico Es lo que lo hace posible Pastor, ¿y qué significa exergónico? Exergónico quiere decir Que es una reacción que libera energía Si yo libero energía Entonces, yo soy exergónico Si yo consumo energía Yo soy endergónico Entonces, al principio Comencé diciendo Que los enlaces Almacenaban energía Y que cuando tú rompías el enlace Al romper el enlace Sacabas la energía del enlace Y al crear el enlace Almacenabas energía en el enlace Hablamos del ATP Y dijimos que el ATP per se Tenía adentro la energía Y que por eso se usaba Como moneda energética Para pagar en cualquier parte del cuerpo Bien, si observan detalladamente Esto es un solo compuesto Que posteriormente va a ser Roto en dos compuestos De manera que Aquí hay un enlace Aquí hay un enlace Y aquí ese enlace está roto Y al yo sacarlo Obtengo dos productos Si yo rompí un enlace Adivina adivinador Cuando rompo el enlace La reacción hace que sea Exergónica Que haya liberación de energía Y eso hace que sea Termodinámicamente posible Que sea espontánea Y que sea favorable Entonces dice aquí Exergónico Lo que significa Que libera energía Bueno, lo mismo Entonces dice Alcanza la entropía máxima Para cumplir la segunda ley De la termodinámica La reacción va en sentido Enzima más sustrato Enzima sustrato Igual a producto más enzima Por lo que la reacción Es irreversible Ya que el producto No puede convertirse en sustrato La constante de Keck Va a ser mayor que 1 Es decir Va a tener Keck mayor que 1 Ya sabemos que G sub 0 Va a ser Keck igual a 1 Y cuando tenemos Delta G negativo Vamos a tener Keck Va a ser mayor que 1 ¿Qué significa, Pastor? Que la reacción va en sentido Bueno, pero La gente me dice Pastor, pero Lleva un momento Tú me dijiste a mí Que las enzimas Actúan sobre los sustratos Y los transforman en productos O sea, que una enzima Puede actuar sobre un producto Y generarlo a un sustrato Sí Sí puede Pero Que lo haga No es termodinámicamente posible O sea Sería termodinámicamente Imposible La reacción No sería Exergónica Sino que sería Endergónica No sería favorable Y tampoco sería espontáneo De manera que Las reacciones enzimáticas Que son espontáneas Son reacciones enzimáticas Cuya mayor concentración De energía Está en el sustrato Que en el producto Y esto La hace termodinámicamente posible En el proceso Estas reacciones Van a liberar energía O sea Van a ser exergónicas Y es por este motivo Que la reacción Va a ser irreversible ¿Por qué va a ser Una reacción enzimática Irreversible? Porque una vez que yo formo el producto El producto No puede volver a pasar A ser sustrato Es decir Que una vez que yo coloco Estos dos elementos Que este Perdón Este es un único elemento Y yo lo rompo En estos dos elementos Yo no puedo volver a unir Esos dos elementos otra vez Porque esto ya es un producto Entonces La única forma En la cual Yo voy a poder Hacer una reacción Que sea en sentido Enzima más producto Que cree un complejo Enzima producto Y que eso me genere Sustrato más enzima O sea que la reacción Suceda al revés Es bajo las condiciones Que estamos viendo a continuación Si se dan cuenta Esta imagen Es la misma imagen anterior O sea yo lo que hice Fue que agarré Aquí en PowerPoint Esta imagen Y la volteé Y la puse así al revés Lo que va a suceder Es que la enzima Va a agarrar a los productos Los va a meter aquí Complejo enzima producto Lo va a convertir en sustrato Y lo va a liberar Pero esto Es imposible La única condición Por la cual Esta reacción enzimática Al revés Va a ser posible Va a ser gracias A esta imagen Que yo agregué aquí Esto es una inyectadora Una jeringa tipo Carpule Que está inyectando energía Si yo inyecto energía A una reacción Yo revierto el proceso Y hago que sea posible Aunque es imposible Entonces Si yo no inyecto energía Porque acuérdate Que en este Fíjate vamos a leer Dice Significa que la energía Es mayor en el producto Que en el sustrato La anterior Era más energía En el sustrato Que en el producto Por eso la energía Se desplaza en sentido Sustrato producto En este caso La energía es mayor En el producto Que en el sustrato Y por ende No puede regresar No puede ir para atrás Porque va en un solo sentido Es decir La reacción con esta energía Es desfavorable Completamente desfavorable No va a suceder Espontáneamente La única forma En que suceda Es que se le inyecta energía Es termodinámicamente imposible Porque es endergónica Es decir Que hay que inyectar la energía Hay que gastar energía Para poder hacer esto posible Una persona que nace negra No puede ser blanca Nunca Pero existe Michael Jackson El hombre más rico del mundo Y él se convirtió en blanco De manera que Cuando tú tienes dinero Tú puedes hacer Lo que se te pegue La regalada gana Hasta nacer negro Y morirte blanco Todo lo que sea Inyectado con energía Que en este caso Para el cuerpo Viene siendo el equivalente Al dinero Va a hacer que sea posible Aunque es imposible Entonces Lo que significa Que consume energía Porque es endergónico No alcanza la entropía máxima O sea Al no alcanzar la entropía máxima Haría una cierta violación A la segunda ley De la termodinámica La reacción Iría en sentido Enzima producto Igual Enzima producto Sustrato más encima Pero esto Hace que la reacción Sea débil Que sea reversible Aquella reacción Es irreversible Porque la energía Solo se va a mover En sentido sustrato producto Entonces Si yo muevo la energía En sentido sustrato producto Toda la energía Queda concentrada en el producto Y la energía No puede volver al sustrato Pero si yo gasto Más energía Para mover la energía Del producto Al sustrato Entonces Fácilmente La energía del sustrato Se puede volver a mover Hacia el producto Entonces Ya que el sustrato Puede convertirse Nuevamente en producto La constante de Keck O la constante de equilibrio Va a ser menos uno Es decir Esta reacción Va a estar en desequilibrio Entonces tenemos tres energías Delta G sub cero Es neutra La energía está igual En el sustrato En el producto Por lo tanto No se desplaza para ningún lado Por eso Keck Es igual a uno La energía delta G negativa La que queremos La que es chévere La que es cool Va a tener más energía En el sustrato Que en el producto Por tanto Es termodinámicamente posible Y es como observamos La mayoría de las reacciones Enzimáticas Pero delta G positivo Va a ser termodinámicamente Imposible Hay más energía En el producto Que en el sustrato Y eso hace que sea reversible Mientras que delta G negativo Va a ser irreversible Bien Entonces estos dos conceptos Ya los manejamos Porque los expliqué anteriormente Tenemos las reacciones Que son exergónicas Y reacciones que son Endergónicas Exergónico que libera energía Para que pudiera liberar energía Previamente había tenido que hacerse La ruptura de un enlace Las reacciones endergónicas Son aquellas que consumen energía Y por ende Se tiene que haber Para yo consumir una energía Se tiene que haber roto Otra molécula Y tú dices Pastor ¿Y cuál molécula se pudo haber roto? Bueno La clásica El ATP La moneda energética de la vida Si yo rompo el ATP Yo saco la energía del ATP Y utilizo esa energía Para inyectarla En una reacción Termodinámicamente Desfavorable O imposible Y de esa manera Hago que la reacción sea posible Por eso existe el ATP Entonces Esto es para la formación De los nuevos enlaces Que generan nuevas biomoléculas Los procesos endergónicos Se utilizan normalmente Para crear nuevas biomoléculas En el cuerpo Ya vamos a ver Un poquito más adelante Porque las reacciones Endergónicas Tienen que ver Con el anabolismo Y las reacciones Exergónicas Tienen que ver Con el catabolismo El acoplamiento Entre el catabolismo Y el anabolismo Es lo que conocemos Como Metabolismo ¡Suscríbete al canal!